Y por las nuestras. Oye, pide la guitarra. Ándale. Ahora que lejos de mi tierra amada Se envuelven tristes Esa es mi alma, porque mis creencias están muy distantes y me duele abandonarlas. Me suben tristezas, me bajan pesares, me abrazo en mi gran dolor. Llorando una pena, llorando la ausencia de mi único amor. Y sé que sin ti yo voy a morir, por eso vivo sufriendo. Y si el sufrir es de amores, la vida se va muriendo. Estoy lejos de ti, para qué quiero vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!